Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es un hermano malo Y todo lo pasa Todo aquel que piense que nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que la vida es un hermano malo No hay que llorar Que la vida es un hermano mal Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un hermano mal Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un hermano mal Y las penas se van cantando No hay que llorar ¡Es de una buena salida!